Venga amiga, que si no tuvieras una mercy pegada, serías una mierda Vale Te lo agradezco, venga tú fuera, la diva fuera Venga hasta luego tú, bien bien, buen mono Bien bien, buen mono ¿Qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy os traigo otro vídeo de Overwatch 2 Y hoy vamos a seguir con nuestro periplo Por las rankings de cola abierta, a ver qué podemos usar hoy Tengo muchas ganas de usar a Kiriko en este modo, de verdad Pero es que no hay manera, ¿vale? Así que, bueno, lo que podríamos hacer hoy tal vez sea Pillarla directamente y ya si vemos que los aliados pillan otras cosas Que no va a ir muy bien la compo, pues ya me cambio, ¿vale? Pero en principio podríamos hacer esto a ver si nos dejan jugar a Kiriko Me cambio de sitio y los comprobamos Vale, a ver A Busan que vamos, pues venga Vamos a ello A ver si me dejan Kiriko, va Venga, yo lo pillo ya Kiriko, merci, me gusta cómo empezamos Ya si vienen tres tanques ahora, sería perfecto La compo guarra, ¿eh? Del otro vídeo Del vídeo de triple tanque Venga No, no Too much Se ponían un Lightweaver también Cuidado, la tierra me mantiene ocupada A ver, yo creo que esto no O sea, joder, tío Pauna que quiere ir Necesitamos Necesitamos un tanque, tío Yangratash Necesitamos un tanque A mí me sabe muy mal Pero necesitamos un tanque O sea, hay que mitigar daño de alguna manera Qué pena Bueno, vamos a probar la skin esta de De diva, de palanquin, ¿vale? Ahí no, palanquin es otra cosa Vale, cuidado Sí, quieren cinco supports Con esto No podemos ni de coña Vale, cuidado Cuidado A ver Cuidado, merci Hay gente por muchos lados Es que tienen dos tanques ellos Vale Bueno, a la diva, bien No puedo mirar a todo el mundo Vale Ven, amiga Nah, y la curan Ya está Ya está No puedo No puedo Uy, amigo Casi te mato No puedo con esta compo Que tienen ellos Doble tanque Doble DPS Y una Mercy Que está ahí A ver No debería No debería ser fácil Para ellos tampoco Si la Mercy está pegada A la Pharah Pero es que no tenemos Ningún counter de Pharah De hecho, tenemos dos personajes Que son contereados por Pharah Así que no podremos ganar esta No podremos Con esta compo No podremos ganarla Venga, amiga Que si no tuvieras una Mercy pegada Serías una mierda Vale Te lo agradezco Venga, tú fuera La diva, fuera Venga, hasta luego tú Bien, bien Buen mono Bien, bien Buen mono Vamos a pillar esto Vale Muchas gracias La diva está hasta un poco loca Entra sola Vale Se queda sin el meca rápido No, a Mercy No revives Venga, amigo Soldadito Hasta luego Muy bien Contra la ulti El soldier Vale Guay Cuidado, eh Cuidado el mono Vale Bien Bien Venga Yo tengo la ulti Vale Ahora se han vuelto locos ellos Muy buena por parte del Winston Sí señor La diva está hasta loca Está entrando a lo loco Yo creo que está troleando, eh Yo creo que está troleando la diva No, se cargaron al Winston Qué pena No, ahora no hay nadie por ahí, eh Nah, salvaron a la diva Qué hace Qué hace esta tonta Nah, el mono El mono está muy bien, eh Cuidado Vale Mátala Venga Comeros eso Putillas Bueno Ya se han muerto antes Se comió un tren Shit happens Eh, Mercy, amiga No me interesa a mí que revivas ¿Sabes? Es una No, no, no No es nada personal Es que no me interesa que revivas Hola Venga, amigo Dios Es malísimo este roado, ¿qué? Es malísimo el puto roado Son malos Son malos Venga, amiga Hasta luego Bien Vamos a entrar Vale Al final ha sido buena decisión Pillarse a diva Pensé que estaba yo con Kirito desde early Queríamos una compo de full support Y al final solo hay una, eh Pero funciona Tal vez en otra partida Si soy el único support Pues lo dejo y ya está Voy pa'lante, ¿sabes? Siendo el único support Veo que es viable Uno de los enemigos Dice Podemos cambiar diva Y digo Estoy bien ¿Vale? Lo que pasa es que claro Se refería a la diva de su equipo Ay, pobrecito Y me hace cara triste y todo Venga, bájame de aquí Vale, hasta luego roado Te has gastado el heal Pobre El reaper también le hago un counter Yo cuando le guardo Cuando le quito todo eso Vale, la mercy se ha quedado sola, eh Cuidado No, mierda Te salvó Vale, lo han matado Se subió el muro y lo salvó ¿Vale? Vale, la salvé un poquito con el Con la matriz ahí Está bien Oye, no entiendo O sea, no me gustan las partidas de tanque Pero aquí me lo estoy pasando bien No sé Está bien Vale, el Winston se cambió Ya soy el único tanque de nuevo Como mola esta puta skin, tío Mira, mira las velitas Qué guapo, tía ¿Por dónde vienen? ¿Vale? Que no saben ni por dónde quieren venir Vale, voy a subir aquí arriba Adiós, amigo Vale, cuidado Reaper por el lado Ala, hasta luego Reaper Oye, otro que abandona, tío Qué pasa Qué pasa con estos abandonos En el equipo enemigo O sea, es que no entiendo Creo que en la última partida Hicimos a alguien abandonar también No me mola ganar así, tío Qué pereza Mira, mira, un Bastion Hostia, es que se ponen Bastion contra Riva, tío Qué se piensan Qué van a pasar Es que De nada Venga, Bastion, amigo Hasta luego Qué mal, tío Se ha quedado ahí parada la ulti Qué random ¡Uy! ¿Hay alguien en el punto? ¡Hay alguien en el punto! ¿Vale? ¿Dónde estás? Ven aquí, amiga Hasta luego Venga, por ella O sea, también se muere Ya está Diría que hemos ganado Porque se han muerto dos justo ahora Vale, ya está Eh... Puta mierda Puta mierda Otro Liber O sea, es que estoy hasta los huevos De las partidas con Libers Bueno, hemos probado la skin un poquito Esta de... King Rengon O algo así Es que no sé cómo se llama, tío Shen... Shenryon Es que no sé cómo se llama Te lo juro O sea, ahora lo miraremos Mercy Deep ¡Pobre Mercy! ¡Ja, ja, ja, ja! Claro, también te digo una cosa, eh Fíjate Iban sin support ahora Vale Vale Pues ya está Esta skin está guapísima, eh Esta skin está muy guapa Bueno, pues lo dejaríamos por aquí Esta partida Con otro Liber Ah, mira, tú Hay un reposicionamiento A ver Oro 4 Directamente Me parece bastante Gucci La verdad te digo, eh No me lo esperaba esto Pero me gusta esta Esta cola me gusta más Que las de posición exclusiva ¿Vale? Aquí te vas a Te vas a adaptar A las circunstancias Digamos Porque los demás No lo van a hacer Por supuesto Tú intentarás adaptarte Y van a pasar cosas bien O cosas mal ¿Vale? Por supuesto que ser siempre Lo único que se adapta Es una mierda Pero bueno A veces alguna Una de tantas Jugaremos lo que nos interese ¿Vale? Que será Kiriko A ver si la puedo Que he hecho El reposicionamiento entero Sin Kiriko O sea, es flipante En fin Que lo dejaremos por aquí El próximo día Seguimos Con estas colitas abiertas Bien bonitas Aunque quedan 9 días De la temporada ¿Vale? Pero bueno Hemos conseguido Posicionarnos de esto Dejad un like si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pasi V